Plata primero Dime que ella no lo va a apretar Tampoco lo va a regalar Dice que te quiere probar su cosita Tiene que... Ana, 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 Ana Ana, Ana, Ana Ana, Ana, Ana ¿Qué es eso? Tiene la tena hasta lista, Bella porque vengo por mi acro Yo no me saqué antes Yo no me saqué antes Quiero saber que eres la primerita que llega, Bella Pero adivina Yo vine Maquillada Como ya viste maquillada, no quiero que me estés pidiendo retócame Porque ya viste maquillada A la que no suda Todavía no vienes con la pelita así Muy cara Te soplas, te comes algo caliente Y estás soplando para no quemarte Pero para no perder el amor, mi escupir en la servilleta Sí No Como Alex Como Alex Como Jack Cuando ella rompe cadera de cualquier manera Y tiene a lo mani ahí Con el pum pum pa' atrás y lo mani Y 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